El intro El audio superior, son difíciles de recortar ¿De vuelta de recortar? Oye, ¿tú no se queda sin memoria? ¿Con los videos? ¿Está despacio? Es uno grabado más de... Un minuto creo Se corta saliendo a los huevos Ya Vertigo lo grabaron A la mierda No se queda No se queda No se queda No se queda Agir No se queda No se queda No se queda Gracias por ver el video. 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 Gracias.